hey que holas y bienvenido a un nuevo vídeo para el canal este canal en el que trato de enseñar a la gente que para pensar cómo lo hace un diseñador gráfico hace falta más que sólo aprender a utilizar un par de programas y ya y en este nuevo vídeo quiero mostrarte cómo puedes diseñar un logotipo básico esto va a ser la parte 1 y para ello te voy a mostrar cómo se diseñó el logotipo de npx gamers que vamos a descubrir en este vídeo pues para comenzar vamos a ver el concepto del logotipo vamos a ver que si es correcto llamarle logotipo a cualquier marca que vemos en la calle o si existe algún tipo de clasificación que como diseñadores deberíamos de conocer además vamos a ver qué necesitamos para hacer un buen logotipo es decir si existe algún tipo de herramienta que haga que nuestro diseño sea tan bueno que nuestro cliente diga wow eso es exactamente lo que yo quería y por último vamos a hacer una pequeña investigación o sea te voy a mostrar cómo le hicimos en npx gamers para por un lado evitar el tema del plagio que eso es muy importante y muy delicado y por otro lado para que podamos tener un registro de ideas para nuestro envase mental si para comenzar vamos a ver qué es un logotipo pero antes necesito que entiendas un concepto para poder explicarte lo esto de mejor manera imagínate una cruz roja qué significa para ti esa cruz roja por convención social y a nivel mundial se entiende que la cruz roja significa la protección a los heridos y a los enfermos la imagen de la cruz roja se convierte en un símbolo y que es un símbolo es una imagen que representa una idea o un concepto abstracto entonces un logotipo viene siendo como un símbolo que sirve para identificar y representar a una institución o a una empresa la gente suele utilizar la palabra logotipo y logo de forma indistinta para referirse a una misma cosa es decir ellos te dicen mira cuánto cuesta el diseño del logo cuánto cuesta el diseño logotipo si de verdad queremos pensar cómo lo hace un diseñador gráfico tenemos que saber y entender que las cosas tienen una clasificación y tienen un nombre de hecho eso es lo que vamos a ver a continuación que existen diferentes tipos de logos y por ende cada uno se nombra de forma diferente la primera forma en la que se clasifica un logo se llama logotipo y esto significa simple y sencillamente un elemento gráfico que está compuesto por un texto o una tipografía generalmente es una palabra como por ejemplo tenemos el caso de coca-cola de google de zara o de nintendo la segunda clasificación se llama isotipo y esto significa sencillamente la imagen que suele acompañar el texto y más claro no lo podemos tener la imagen de nike de apple de twitter y del otro que está por ahí no entonces simplemente es eso logotipo texto isotipo imagen y ahí muere y la tercera clasificación se divide en imagotipo e izologo representan la combinación entre el texto y la imagen la diferencia es que el imagotipo es la agrupación entre el texto y la imagen por ejemplo el logo que estamos viendo ahí de national geographic es un imagotipo porque el rectángulo es la imagen y la palabra national geographic es el texto tanto por separado como en conjunto funcionan bien esa es la característica principal de un imagotipo ahora bien el izologo cuál es la diferencia entre este y el imagotipo que siempre es una combinación entre imagen y texto pero ahora sí es una combinación por ejemplo estás viendo el logo de burger key si tú quitas la palabra vas a notar claramente que ahí queda un espacio y ahí falta algo entonces el izologo es una combinación entre imagen y texto que no puede ser separada porque si se separan no funcionan bien eso sólo funcionan bien si están combinados y la pregunta del millón el logo de npx gamers es un imagotipo o es un izologo en efecto es un izologo porque yo no puedo separar la x de npx gamer porque si yo el equipo esa x ya va a decir np gamers y la x por sí sola no va a funcionar bien también queríamos crear un pequeño icono que sólo estuviese formado por la x así que es una combinación entre un izologo y un imagotipo ahora viene la pregunta importante que necesito yo para hacer un buen diseño de logo simple y sencillamente necesitas un brief y si no sabes qué es esto pues es básicamente un documento que tiene sus secciones que generalmente es de una página y contienen la información acerca del cliente acerca del proyecto acerca de su competencia y para que lo puedas entender mejor te voy a mostrar el ejemplo de nuestro diseño de npx gamer lo más importante de este documento que te puedo leer ahorita es la historia pues básicamente npx gamers es un canal que se formó a partir de cuatro amigos que trabajan juntos en el mismo lugar y que a la hora de almuerzo se reúnen para jugar un videojuego que se llama super smash bros pensaron que sería muy bueno poder compartir su experiencia jugando con otras personas de tal manera que empezaron a grabar cada una de sus partidos las editaron y las subieron a youtube así empezaron a compartir su contenido la palabra npx gamers está compuesta de n de nintendo p de pc y playstation y x de xbox one otra cosa importante cuál es el objetivo de diseñar un logo en este caso el objetivo es bien simple es separarse de la competencia porque ellos vieron que los logos de su competencia en los canales de youtube que investigaron no eran muy buenos su contenido es bueno pero la parte de su imagen no lo están cuidando mucho una vez hayas completado el brief con tu cliente obviamente tiene que ser en una reunión ahora pasas a la parte que a mí me gusta llamar es que es tiempo de hacer una pequeña investigación simple y sencillamente se trata de empaparte de todo el conocimiento que puedas acerca del rubro de tu cliente créeme que entre más conoces acerca del rubro de tu cliente pues mejores ideas vas a tener porque estás más inmerso estás más comprometido con tu cliente en ese sentido entonces tienes que saber cosas como gameplays noticias de videojuegos reviews let's play gamers gaming todas esas cosas las tienes que saber tienes que empezar a leer artículos tienes que empezar a ver vídeos o sea esto es básicamente si no sabes nada del tema convertirte en un experto en esto y para poder matar dos pájaros de un tiro como se suele decir no sólo vas a investigar información sino que también vas a buscar y almacenar ideas en castellano básicamente es que vas a ver cuánta imagen se te cruce por el camino que tenga que ver con el rubro de tu cliente por eso es importante que lo sepas y todas esas imágenes vienes tú y las vas a guardar dentro de una carpeta a la cual vas a nombrar como inspiración eso es básicamente lo que hicimos con la información de npx gamers y es que empezamos a buscar en diferentes sitios empezamos a descargar las imágenes así que te voy a mostrar ahorita mismo más o menos cómo hicimos esas búsquedas y qué lugares utilizamos para descargar esas imágenes para comenzar pues nada como el viejo y confiable google por ejemplo si yo busco logotipos gamers el propio google me va a dar más sugerencias si puedes hacerlo de esta manera por ejemplo logotipos para gamers vamos a dar clic acá y aquí estarían las búsquedas de las páginas yo te recomiendo que empieces a abrir le das control y clic a cada una de las páginas de acá y empiezas pues entrar a cada una y vas a ver por ejemplo que quien free pick tienen un montón de ejemplos no si te das cuenta ya aquí hay un montón de información a la cual ya puedes guardar como idea si no va a ocupar como plan simplemente son ideas para que vayas llenando tu envase mental necesita refrescar ese conocimiento luego en la siguiente página puedes saber es para diseñar logos pero a ver incluso los lugares donde se diseñan logos de forma gratuita o pagada como que los construyen y hay plantillas como en este caso incluso aquí puedes ver los diferentes tipos de logos que hay y cuál se adapta más al estilo que tu cliente está buscando así que te puedes descargar estas ideas también para tenerlas como como inspiración ahora en el google y más ya siempre con la misma búsqueda no va a ser sólo esta búsqueda vas a ser más vas a hacer por ejemplo logotipos gaming logotipos para canales de youtube de game o sea todo lo que puedas buscar lo vas a tener que buscar otro lugar muy bueno para buscar inspiración ojo e inspiración son los tableros de pinteres y esto es súper súper fácil de hecho ya tengo un par de ventanas aquí abiertas justo aquí en pinteres ya entre a mi cuenta y pues simplemente puse logo gamer en la búsqueda y me empezó a generar un montón de ideas un montón de imágenes que están súper súper buenas para hacer un buen logo o por ejemplo logo canal gamer igual el propio pinteres te da sugerencias por si te sale alguna que te interese este de acaso teniendo el mando se ve bastante bien también o sea hay un montón de ideas que puedes ir guardando para generar las tuyas propias otro lugar que pues sería como muy lógico pero a la vez la gente a veces no lo hace es buscar en el propio youtube una vez estés aquí dentro de youtube en el buscador vas a poner por ejemplo gaming le das enter y acá donde dice filtrar tienes que darle clic y vas a dar a la opción que dice aquí dice que puedes buscar vídeo o puedes buscar canal así que yo te recomendaría que le des en canal y automáticamente te va a buscar solamente canales que tengan que ver con ese rubro que tengan esa palabra como título entonces aquí puedes pues ya tienes una lista de diferentes canales de gaming y vas a ver que algunos ocupan fotografía o también tienen no sé un logo un poquito como éste que ya es un poquito diferente a los demás no sé aquí básicamente te vas a encontrar de todo pero también tienes que hacer la búsqueda aquí la búsqueda de tu competencia y pues eso encontrar cuáles son los puntos fuertes de ellos de hecho puedes entrar por ejemplo a mí me llama la atención este logo que dice z1 gaming le voy a dar clic y voy a ver qué otra cosa tienen más por ejemplo mira tiene una cabecera por acá tiene el logo acá y básicamente es el mismo entonces se ve bien se ve sencillo pero pues cumple con su objetivo es es sencillo demuestra que la persona tiene una línea gráfica es que se preocupa por ella de hecho tiene 122 mil suscriptores tiene que preocuparse por ella desde ella eso es lógico y pues se ve que sube bastante contenido entonces hay que hacer búsquedas también en youtube por canales no se te olvide y bueno para finalizar es básicamente hacer esto pero en lugares de compra o venta de gráficos por ejemplo graphic river a esto foro o el propio vihans que es como una red social para diseñadores gráficos ahí vas a buscar también todos esos tienen sus propios buscadores no tengo por qué mostrarte lo creo que sería demasiado es lo mismo que buscar en google así que entras a vihans buscas logo gaming y vas a ver un montón de ideas y no sólo eso aprovecha para ver cómo lo presentan ellos que ya son diseñadores cómo presentan ese 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 es el logo como como impactan con sus colores con su presentación todo sea fíjate en todo y guarda esas ideas porque te van a hacer de muchísima utilidad a la hora de que estés frente a la computadora empezando a diseñar que eso se trata todo esto en resumen esto fue lo que descubrimos en este vídeo para comenzar vimos el concepto del logotipo y entendimos que existen diferentes clasificaciones ya vimos que si queremos pensar cómo lo hace un diseñador gráfico tenemos que llamar a las cosas por su nombre lo otro que vimos es que se necesita para hacer un buen logotipo vimos que se necesita una herramienta esencial es como la espina dorsal del proyecto es lo más importante que es un brief también ya vimos que este deja unos ejemplos un vídeo que tienes que ver y pues la tarea de que tienes que leer el brief de npx gamers para que entiendas un poquito más esto a medida vayamos avanzando en esta serie y finalmente vimos cómo se hace una pequeña investigación sí para poder buscar inspiración y eso nos sirve para dos cosas muy importantes la primera es que nos va a alejar a nosotros de plagiar el diseño de alguien más eso por un lado y por otro es sirve obviamente para que a la hora de generar ideas vaya llenando tu envase mental sí para que vaya haciendo referencias para que a la hora de hacer bocetos no te cueste nada para que ahora de trabajar en la computadora no te cueste nada que vamos a ver en el próximo vídeo pues mira primero que nada vamos a ver qué es lo que sigue luego de haber descargado todas esas imágenes se ve la guardado en la carpeta de inspiración o sea que hago yo con todas imágenes todas esas imágenes que guardé trino voy a explicar en el próximo vídeo cuál es el paso que sigue y vas a ver que es muy muy importante a la hora de clasificar cada una de esas ideas para que tú tengas mejores ideas todavía en el próximo vídeo se trata de eso es el tiempo de generar ideas propias esto de verdad me entusiasma bastante porque es una parte en la que ya empezamos a agarrar más confianza nosotros mismos y estamos entendiendo que aunque no vamos a pensar en la mejor idea de la idea más original del mundo sí que podemos hacer variaciones con las que podamos sentirnos satisfechos con nosotros mismos de forma profesional y que al mismo tiempo lo hagamos de forma ética y para ello quiero mostrarte también los dos métodos que nunca fallan para generar todas estas geniales ideas ya vas a ver que lo que te va a sobrar son ideas lo que menos vas a tener es tiempo para hacerlas todas en el programa de tu elección ya sea ilustrador photoshop lo que sea suelta no nos importa el programa nos importa el por qué esto es lo que viene para el próximo vídeo del canal así que si tienes alguna duda pues me lo puedes dejar acá en la zona de comentarios para darte una respuesta pronta si el vídeo te ha gustado pues obviamente te pido un like te pido que te suscribas si no lo has hecho y que actives la campanita para que estés pendiente del próximo vídeo de esta serie quiero ver si de verdad les está gustando este contenido si de verdad están aprendiendo porque ahorita suena muy teórico pero ya vamos a llegar un poquito más a la parte que muchos están esperando pero necesitas entender todo esto así que si estás de acuerdo conmigo y quieres ver más contenido como este pues nada te invito a que me dejes un buen like y nos vemos en el próximo vídeo chao